La voz de la Policía Nacional Civil refiriéndose a estas capturas. A través de un video que circuló en redes sociales, donde hay unas personas con armas de fuego intimidando a otro grupo de ciudadanos guatemaltecos en el sector de la Avenida La Reforma. Se logró determinar que es una estructura criminal que se está dedicando a los asaltos en el sector de Zona 10, Zona 14, pero también en el área de la Avenida La Reforma. Era muy importante ubicar a estos criminales. Era muy importante venir y determinar cuál era su forma de operar. Se logró observar que hay mujeres también implicadas en este tema y que son las que persuaden en todo momento a sus víctimas para poder luego tener la atención de las víctimas y los victimarios, en este caso los hombres, inmediatamente con armas de fuego tomar el control del momento para poderles despojar de sus pertenencias. Teléfonos celulares, relojes, dinero, joyas, cualquier situación de valor. El trabajo policial a través de investigación logró determinar que hay integrantes de esta estructura criminal que son de Guatemala, Honduras y El Salvador y ya se reportan detenciones. Quienes son Marcos Addoni Mengíbar Murillo, de 22 años, él es de nacionalidad hondureña, y las guatemaltecas Beatriz Revolorio García, de 23 años, y también Daniel Adelaida Machado Castillo, de 20 años. Esta intervención por parte de la Policía Nacional Civil permitió la detención de los individuos en el sector de la Zona 9, 16 calle y Primera Avenida de la Zona 9, y también se reporta la incautación de dos armas de fuego. Recuerde el video que circuló en redes sociales, la información que los vecinos brindaron, esta denuncia que incluso se logró observar a través de distintas redes sociales permitió ubicar a estos criminales. Agradecemos siempre la denuncia de los guatemaltecos y hoy se tienen los primeros resultados de estos cobardes que han sido puestos ya a disposición de los tribunales correspondientes. Bien, está con nosotros en este momento el licenciado Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad y justicia para hablar de este tema. Así que bienvenido, licenciado Clavería. Vemos entonces el pronto accionar de la Policía Nacional Civil en este caso y cómo una vez más las cámaras de vigilancia ubicadas de manera estratégica vuelven a ser esa herramienta necesaria y vital para que las autoridades puedan accionar de inmediato y con efectividad. Buenas tardes, Alan. Buenas tardes a todos los amigos de TN23. Vea, lo que pasa es que efectivamente los circuitos cerrados de televisión es tecnología que efectivamente sirve mucho para el control de la criminalidad en todos lados del mundo. Y creo que lo que está demostrado es que efectivamente cada vez más es necesaria la utilización de este tipo de cámaras. Pero las cámaras no tienen ninguna eficacia ni pueden servir si no hay una denuncia pública ciudadana, como en el caso que se suben a redes sociales para que la policía pueda monitorearlas y les pueda dar seguimiento. Creo que esto es fundamental. Aquí son básicamente denuncias anónimas y esto sirve para poder ir rastreando y darle seguimiento a estas bandas de criminales al lado. Licenciado Clavería, ¿qué pasa en el caso de que la cámara está instalada en una vivienda, en un comercio? ¿Las autoridades tienen el acceso? ¿Yo sí soy el dueño del lugar? ¿Estoy obligado a ofrecerles el video en este caso? Hay dos formas. Si usted, yo vivo por ejemplo en una avenida o en una calle y yo tengo cámaras y yo observo a través de las cámaras cómo asaltan o roban un vehículo o cómo asesinan a una persona, yo inmediatamente lo que hago es llamar al Ministerio Público y a la Policía Nacional Civil y entregarles copia de este video, porque normalmente las cámaras de circuitos cerrados de televisión tienen un respaldo y ese respaldo le permite sacar una copia y entregarlo. Digamos que esa es una forma. La otra forma es que efectivamente robaron un vehículo, mataron a una persona o asaltaron a alguien y le está dando seguimiento a la policía y al Ministerio Público. El Ministerio Público llega y le pide a usted que le entregue copia de estos si usted la tiene, desde luego. Si usted no la quiere detener, inmediatamente le van a girar una orden para que se presente al Ministerio Público y si no, se la van a exigir legalmente y puede tener resultados penales para usted por negarse a asistir al Ministerio Público y a la policía con estas pruebas que están en su poder. Licenciado Clavería, pasa algo también interesante cuando hablamos de este tipo de videos. Por ejemplo, en algunas oportunidades ha quedado claro que el hacer viral en la red ese video ha sido funcional y ha traído como consecuencia que haya resultados positivos en poco tiempo. Sin embargo, ¿cómo saber cuándo es bueno, por ejemplo, publicar ese video o únicamente entregárselo a las autoridades? Porque el hecho de publicarlo en la red también puede darle ese tiempo y ese espacio a los delincuentes para saber que ya han sido identificados, esconderse, escapar. Lo que sucede es que muchísima gente tiene miedo de entregarle a la policía o al Ministerio Público algún video porque se cree que van a ser involucradas en el hecho y es por eso que normalmente los suben a las redes. Si efectivamente la policía le da seguimiento rápidamente a estas pandillas o a estas estructuras criminales es fácil capturarlos, digamos. Pero si no fuera así, yo creo que es oportuno que la policía, que se le lleve directamente a la policía. Desde luego, con toda la reserva del caso, porque normalmente los ciudadanos no quieren verse involucrados en temas criminales o en temas en donde hayan bandas, porque las venganzas y las represalias por parte de esas estructuras también son una realidad, Alan. Es por eso que la gente se protege y yo creo mucho en la denuncia anónima. Muy importante, definitivamente. Licenciado Clavería, ya para finalizar otro punto también para abordar respecto de estas últimas capturas. De nuevo hablamos de un extranjero, esta vez se trata de un nicaragüense, pero constantemente hablamos en nuestro país de salvadoreños, de hondureños, de nicaragüenses, principalmente capturados en suelo guatemalteco. En muchos casos, personas que vienen huyendo de su país de origen y en otros se especula incluso que se trata de personas que lograron quedarse en Guatemala a través de las caravanas de inmigrantes que en su momento tenían como objetivo llegar a Estados Unidos. Es correcto. Yo creo que los dos factores que usted plantea son una realidad. Uno, que ellos vienen a Guatemala a esconderse de las autoridades de sus respectivos países, en El Salvador u Honduras, y la otra es que efectivamente han venido con las caravanas de inmigrantes y se quedan ubicados en Guatemala y aquí comienzan a operar. Es una realidad innegable. Yo creo que hay que pensar en el futuro cercano para comenzar a hacer batidas a extranjeros criminales que están operando en Guatemala y devolverlos a sus países de origen, porque efectivamente nosotros estamos teniendo una carga innecesaria de criminalidad que debe ser controlada y contenida con las autoridades migratorias y con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en Guatemala. Creo que es fundamental, Alan, y ese es un punto que hay que comenzar a revisarlo y a exigir a las autoridades que hagan esa otra parte del trabajo, porque no es posible y no es justo que muchísimos guatemaltecos seamos víctimas de extranjeros que están operando especialmente en zona 1, zona 10, zona 9, zona 7, zona 5, zona 6, y que efectivamente no seamos capaces de regresarlos a sus países de origen. Licenciado, ya para finalizar, una última pregunta. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el caso de este hombre? ¿Tiene que ser juzgado obligatoriamente en Guatemala o el gobierno de nuestro país tiene la potestad de entregarlo de inmediato a su país de origen? Porque que se quede en Guatemala quiere decir que eso va a representar un gasto para el organismo judicial, eso va a representar un gasto para el sistema penitenciario, por ende, para el Ministerio de Gobernación, y por ende, ese gasto para la manutención y que este hombre incluso tenga un abogado que lo defienda, finalmente lo terminamos pagando los guatemaltecos a través de los impuestos. Pero esto es una realidad. Si una persona comete un delito, sea nacional o extranjera, queda sujeto a los tribunales del país. Si esta persona fue capturada y efectivamente no se puede demostrar que esta persona cometió un hecho delictivo o se presume que cometió un hecho delictivo y no resulta que el Ministerio Público no puede presentar una acusación y tiene antecedentes penales, se puede sacar del país vía migración. Es decir, se saca una resolución y se le declara extranjero indeseable y va para afuera. Yo creo que es el camino que hay que seguir para más adelante. Bien, licenciado Julio Rivera Clavería, agradecemos como siempre su presencia acá en TN23, experto en temas de seguridad y justicia. Y vamos a seguir en el contexto.